qué tranza mi chavos aquí el chicarcas con el chicarquito 36 mira borroso no sé por qué ahí está se mira bien ahí lo pueden ver está brincando vamos a hacer el unboxing del play station 4 mi chavos así es pero no subas tú mi hija está más pesada y pues bueno el chicarquito está brincando en la caja como pueden ver lo bueno que trae su hielo seco su cartón no sé que traiga y bueno pues vamos a comenzar con el unboxing del ps4 mi chavos hazte para allá chicarquito quítate quítate huy 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 cuala ahí está no me deja hacer el unboxing del chicarquín hazte para acá papi hazte para acá anda en pañal porque le acabo de caminar estaba comiendo cómo está está todo chamagoso papá estaba comiendo ahorita apenas y le acabo de cambiar su pañalito es por eso vamos quitándole el sello y vamos a hacerla espérate chicarquito está me paró me paró el vídeo me paró el vídeo hace para acá y chicarca tocaron tus horas aquí está no y vamos a quitar el sello ahora sí ya bien antes de que el chicarquito se ponga a crispy está lo estoy rompiendo en este mismo momento aquí está ya lo abrimos y vamos a ver qué tal qué es lo que trae en este contenido que trae aquí vamos a voltearlo creo que ustedes viendo al revés y bueno aquí pueden observar aquí tenemos nuestro control está nuestro control déjenme sacarlo del paquete y lo que aquí lo pueden ver pues son yo no lo había no los no no tenía no había tenido el privilegio de tocar uno de estos aquí lo estamos viendo me quiere agarrar pues son iguales nomás de este es un botón no pensé que iba a ser un tipo pantalla pero es como un tipo botón no sé para qué sea la neta vamos a ver ya después cada la instalación miren el chicarquito ya está practicando ya está practicando cómo jugar creo que ya lo prendió y bueno vamos a por aquí tenemos a el manual es como un tipo manual o códigos 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 para el playstation plus me parece no sé es un tres meses no sé que sea aquí está el manual y pues aquí está que es esto pues son como las tipo orejeras viene siendo como el pinche bluetooth o lo que le quiera como le quieran llamar hasta acá chicarquito y estemos el cable usb creo que es como este es como para cargar los controles me parece puede ser para cargar los controles no sé si pueda servir el otro este es el cable pues de la luz yo pienso este es el hdmi tenemos el gma de aquí y pues bueno la parte más importante la consola así es la consola vamos a sacar la consola vamos a ver aquí está déjenme vamos a sacar la de su paquete esta ya se desenvolvió está y bueno aquí está la consola mi chavos que está y están sus entradas como pueden observar ahí no sé si no sé si no miran bien en el vídeo pero aquí está la conexión de la luz que es ps4 la entrada digital hdmi lan y el auxiliar que este viene siendo no sé es parecen como uno es vio no sé qué sea y bueno vamos a ver la parte de frontal está pueden observar aquí ya esté de este lado aquí está usb no sé aquí está como aquí es para la nula para meter el decidí y que tenemos dos usb y pues ustedes saben el logo de pies por verdad y bueno aquí está mi chavos esta es la consola del playstation 4 ya está ya la ensuciamos ya está toda sucia y pues ahí está el unboxing mi chavos así es que fue el unboxing del playstation 4 mi chavos esperen que les haya gustado aquí está el chica quito bien emocionado como yo y la chica quita 36 y bueno mi chavos ahora sí aquí les dejamos este vídeo espero que haya gustado saben cabrones suscríbanse al canal si les gusta y nos vemos bye bitches